Nos vamos hasta Nicaragua y es que el proceso de diálogo en este país sigue estancado por el incumplimiento de los acuerdos. La Alianza Cívica por la Democracia de Nicaragua dijo que no regresará a la mesa de negociación con el gobierno si no cumple con los acuerdos ya firmados. Entre las condiciones que exige la sociedad civil están la liberación de los presos políticos y las reformas electorales. Al respecto, el secretario general de la OEA afirmó que es necesario celebrar elecciones libres y transparentes para salir de la crisis sociopolítica en el país.